La función de análisis de dependencias encuentra automáticamente vulnerabilidades de seguridad en tus dependencias mientras desarrollas y pruebas tus apps. Por ejemplo, el análisis de dependencias te permite saber si tu aplicación usa una librería interna, que se sabe que es vulnerable. Aquí vemos un Merge Request. Al expandir la sección de análisis de seguridad, vemos abajo que el análisis de dependencias detectó 10 potenciales vulnerabilidades. Están ordenadas por severidad. Al hacer clic en una vulnerabilidad, podemos ver información detallada de esa vulnerabilidad, así como la forma de resolverla. Estas vulnerabilidades también son procesables. Puedes descartarlas y dejar un comentario al equipo de seguridad. También puedes crear una incidencia confidencial para colaborar en ella más adelante. ¡Gracias!